El periódico semanal Río 2 se informó de la muerte de Juan José el Azul Esparragosa, uno de los líderes del cártel del Pacífico, junto a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. Para el semanario de Culiacán, Sinaloa, el narcotraficante habría muerto la tarde del sábado de un infarto cuando convalesía de un accidente. De acuerdo con la publicación, la primera información trascendió de fuentes policíacas extraoficiales y fue confirmada a Río 12 por fuentes cercanas a la familia del narcotraficante. Los informes recibidos por el semanario establecen que el Azul Esparragosa tuvo un accidente hace 15 días y que salió lesionado de la columna vertebral. Unas fuentes aseguran que falleció en el Distrito Federal y otras que en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con Río 12, la información del deceso se ha mantenido hermética, pero tienen información de que los restos del narcotraficante ya fueron cremados y que sus cenizas serían trasladadas a Culiacán en los próximos días. Personal de las áreas de inteligencia que integran el Gabinete de Seguridad, coordinados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, ya realiza una investigación para determinar si es verdad o no que murió el narcotraficante. El Azul, de 65 años, nació en Badiraguato, Sinaloa. En los años 70 se integró a la Dirección Federal de Seguridad la policía política que controlaba la banda de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, quien reconoció a Esparragosa y lo hizo su lugar teniente. Estuvo bajo la tutela de Juan José Quintero Payán y fue contemporáneo de Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, preso en un penal de mediana seguridad de Jalisco. También trabajó junto a Pedro Avilés, el León de la Sierra, asesinado por la extinta Dirección Federal de Seguridad. Juntos llenaban cañadas y cerros con plantíos de marihuana y fueron inspiración de varios corridos. En marzo de 1986, Esparragosa fue detenido, acusado de delitos contra la salud y condenado a siete años de prisión. Los primeros seis años los pasó en el reclusorio sur de la Ciudad de México, donde tenía una vida de lujos y entraba y salía del penal cuando lo deseaba. Incluso mejoró su entorno en prisión. Mandó construir una fuente y un área de juegos infantiles. Su último año en la cárcel lo pasó en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Al quedar en libertad, El Azul se unió al cártel de Juárez. Durante los años de auge de ese grupo criminal encabezado por Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, Esparragosa fue su lugar teniente, consejero y negociador en México y Colombia. Tras la muerte de Amado Carrillo, se separó del cártel, pues no reconocía el liderazgo de Vicente Carrillo Fuentes. Juan José Esparragosa, maestro de muchos narcotraficantes, ha sido hasta ahora uno de los personajes más discretos en el mundo del narcotráfico en México. Sobrevivió a varias generaciones, siempre en un segundo plano que lo ha mantenido durante más de 40 años en el mundo del narcotráfico. Durante un tiempo fue considerado por el FBI como el segundo criminal internacional más buscado, solamente detrás del terrorista Osama Bin Laden, aunque luego dejó de ser mencionado por las autoridades estadounidenses. En el último año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reactivó los señalamientos en su contra, al incluir en su lista familiares de El Azul y sus empresas como lavadoras de dinero procedente del narcotráfico. Información de Inteligencia de México ubica Esparragosa Moreno como un hombre clave dentro del cártel del Pacífico y es identificado como el hombre que negocia con otros grupos, ya que es respetado por otras organizaciones y considerado un buen negociador, además de carismático. Por ello es el encargado de las operaciones de negocios con cárteles de Colombia y de las alianzas en Centroamérica y Sudamérica. Desde 1998 la PGR ofrece una recompensa de 4 millones de pesos por información que lleve a su captura, mientras que la DEA ofrece 5 millones de dólares. De confirmarse la muerte de Juan José, El Azul Esparragosa, Ismael El Mayo Zambada se convertiría en la cabeza del cártel del Pacífico ante la captura de Joaquín El Chapo Guzmán.